Ya vamos a cantar Le lloro al pierde y gana cuando se le da la gana Ay, 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 ay Y si sigue la faena le metemos por docena Ay, ay, bueno Cantaban hace años Si las mujeres quieren ser árbitro de fútbol, técnico de fútbol A mí me parece bien Porque no es un trabajo que sea únicamente y exclusivamente para hombres Me gustaría que más mujeres se interesaran por el fútbol Por ser árbitro de fútbol A mí me gustaría ser árbitro de fútbol Pero no tengo tiempo para estudiar Porque trabajo de empleada doméstica Trabajo de lunes a viernes Trabajo de empleada doméstica todo el día Sábados y domingos en la cancha con los chicos O sea, todo el día también O sea, que no descanso nunca Trabajo de lunes a lunes en realidad Nada más que los sábados y domingos Lo que yo hago de fútbol Eso no me pagan O sea, es algo que yo hago por los chicos No para recibir un sueldo Yo creo que todos me conocen No sé, desde los más chiquitos hasta los más grandes En especial a las 99 y a las 2000 Que los tengo desde que eran chiquitos Bueno, y me gustaría decirles Espero que sigan hasta que lleguen a primera en este club Que no se me vaya ninguno Porque otro club no hay como este O sea, que ustedes mismos saben El trato que tenemos nosotros hacia ustedes Y nada, que disfruten de esto Porque es algo que hizo el club Salió todo a pulmón, de bolsillo Y bueno, espero que les guste esta fiesta El premio que me dieron fue por la colaboración O sea, por ayudar acá con los chicos Hace cinco años que estoy acá Empecé con la división con la 99 Cuando ellos eran novenas Y fui subiendo con esa categoría O sea, con la 99 Por ahí los mismos árbitros que discriminan Porque dicen que por ahí Por lo que uno es mujer no entiende de fútbol No sabe de fútbol Y eso no es el caso O sea, son machistas Porque ellos dicen Que por ahí vos no podés reclamar Porque te dicen Usted es mujer que sabe de fútbol Y no es así O sea, yo no estudié Pero yo veo y aprendo Y miro internet Miro partidos Y sé O sea, cuando es falta Cuando es penal Cuando es esto Cuando es lo otro No es que yo hable por hablar ¿Me entendés o no? A mí me gusta Personalmente me encanta el fútbol Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video